Aunque están divorciados desde hace 7 años, la relación de Lucero y Manuel Mijares sigue siendo de cordialidad y cariño. Prueba de ello es que este 29 de agosto, fecha en que la novia de América cumplió 49 años de vida, su ex esposo no dejó pasar la oportunidad de felicitarla a través de Twitter. El cantante le escribió, Lucerito, oh mil felicidades en tu cumple. Te mando muchos besos, a lo que ella respondió, signo de exclamación abierta, signo de exclamación abierta. Muchas gracias por la felicitación como siempre Manuelito. Punto. Esta no es la primera ocasión que la expareja expresa muestras de afecto en público, pues cuando alguno de los dos cumpleaños obtiene un logro profesional, demuestran la alegría que sienten el uno por el otro. Tal fue el caso del cumpleaños número 60 de Mijares, celebrado el 7 de febrero. En dicha ocasión, Lucero le escribió el siguiente mensaje, también en Twitter, que acompañó con una foto de Mijares y los hijos de ambos. Feliz cumpleaños arroba Mijares oficial. Que la vida te siga llenando de bendiciones, salud, éxito y todo lo bueno siempre. Que tengas un día increíble y que este año sea maravilloso en todos los aspectos. Mil, mil gracias querida x acordarte. Ya en el sexto piso caray. Pero me siento muy bien. Y la foto con los chavos está padrísima. GRXXX de verdad. Te mando muchos besos y mucha suerte en el disco nuevo que estás haciendo. Le respondió Manuel. Nada que agradecer. Siempre con mucho cariño deseándote lo mejor de la vida. Muchas gracias por los deseos para el disco y paz al increíble hoy y siempre. Como respondió Lucero. Lucero y Mijares se casaron en enero de 1997. Durante su matrimonio tuvieron dos hijos, José Manuel y Lucerito. Se divorciaron en 2011.Más noticias en MSN, quien interpreta a Lucero en la serie de Luis Miguel. El Universal haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente. Capta un momento en que mujer da a luz afuera de un hospital en Cuauhtetlán. Los familiares de María del Carmen Nene difundieron un video donde se observa el momento en que tuvo a su bebé a las afueras del hospital Vicente Villada. Su esposo acusa que les negaron la atención médica. El Universal granizo cubre de blanco a Escapo y Miguel Hidalgo. El Centro de Comando, Control, Computo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México también alertó a los ciudadanos sobre un encharcamiento en Mar Cantábrico y Mar Jónico, Colonia Popotle. El Universal se inva un nombre a subsecretarios de su próxima administración. Los actuales jefes delegacionales en Tláhuac y Xochimilco, Arturo Medina y Abelino Méndez, respectivamente, ocuparán una subsecretaría. El Universal un cancelar 0013 Configuración desactivado HDHQS de lo, ¿quién interpretará a Lucero en la serie de Luis Miguel? ¿Quién interpretará a Lucero en la serie de Luis Miguel? El Universal ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo, que mirar próximamente. Se captan momento en que mujer da a luz afuera de un hospital en Cautitlán. El Universal 1-10 Granizo cubre de blanco a Escapo y Miguel Hidalgo. El Universal 051 Seimba un nombre a subsecretarios de su próxima administración. El Universal 1-9 Navarrete, Prida y Durazo se reúnen por tema de seguridad. El Universal 1-42 Mujer roba trastes de un perro en Veracruz. El Universal 051 Detienen a presunto fotógrafo de Zona Dives. El Universal 027 Eligen a la mesa directiva del Senado. El Universal 1-49 Diputados de Morena arman gritería en San Lázaro. El Universal 041 México no pagará por el muro, asegura Marcelo Ebrard. El Universal 023 Napitó muestra músculo afuera del Senado. El Universal 030 Llegan embajadores y consules a reunión con AMLO. El Universal 024 Policía española publica video inédito de Michael Jackson. El Universal 043 No habrá perdón sin justicia. Advierten víctimas guerrerenses en foro de pacificación. El Universal 1-30 No se alcanzó el objetivo de dar paz. Reconoce Ebrard. Normalistas sí fueron incinerados. Insiste el Universal 1-55, que pierde México en el acuerdo con Ebrard. El Universal 1-29 Frenan innovación de Nopal. El Universal 39. El Universal 4-16 IPSubtitulado de Economía. El Universal 5-16 IPSubtitulado de Nopal. El Universal 3-16 IPSubtitulado de Nopal. El Universal 4-16 IP-Subtitulado de Nopal. Elbandon 6-19 IP report judulada de matte. El Alemento del Nopal y el kamu profesor iban norte de la promoción. El-, sesión acusinas online, vecinos en el fin de各at S�.